Ciudadanos, integrantes del ayuntamiento electo del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, protesta a ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado, las leyes que de ella emanen y nuestros reglamentos municipales, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la nación, del estado y de nuestro municipio. Si no lo hicieran, así que la nación, el estado y nuestro municipio se lo demanden. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.